El medio maratón o la media maratón 21 kilómetros .097 metros. En este video hablaremos de cómo el récord mundial de esta distancia ha evolucionado y de grandes competencias de medios maratones a lo largo de la historia. Apreciar desde los inicios hasta la actualidad los grandes momentos de esta distancia, así también revivir grandes competencias como la de Great Run, en donde presenciamos a tres leyendas del atletismo en un gran duelo. Bienvenidos a su canal AF Running, donde hablamos de noticias del running, al igual que datos de grandes carreras e historias del atletismo, en videos tipos documentales. Así que si no te quieres perder de nada, dale al botón de suscribir y disfruta de los siguientes videos. El inicio de esta distancia, como en otras en el mundo del atletismo, no está bien definido, pero de acuerdo con la Asociación de Estadísticas de Carreras de Ruta y la IAF, ahora llamada World Athletics, El primer récord mundial que se tiene registro se remonta a hace 60 años, en 1960, con un tiempo de 1 hora, 7 minutos y 1 segundo, que en esas épocas era un gran tiempo. Pero fue 5 años después cuando Ron Hill rompió esa marca, con 1 hora, 5 minutos y 44 segundos. Pero tan solo un año después, el 18 de junio de 1966, Pete Rival rompería la marca por tan solo 2 segundos, marcando 1 hora, 5 minutos y 42 segundos. Esta marca, hasta ese año, era oficialmente el récord del mundo. Pero algo importante que mencionar es que en las Olimpiadas de Tokio, en 1964, en la competencia de maratón, la leyenda etíope Vikila hizo un parcial de medio maratón de 1 hora, 4 minutos y 28 segundos, que es más de un minuto del récord mundial de ese momento. Pero no fue válido, ya que fue un parcial de maratón completo, ya que en esos años aún no habían validado los parciales como récords mundiales. Y por lo tanto, fue descalificado como récord mundial, por varias instituciones en ese momento. Pero sin embargo, aunque el etíope no corría a la distancia, claramente era el récord mundial en ese entonces. Basándonos en las mismas reglas actuales y como mencionaba, era parcial de maratón, el cual ocurrió con récord mundial, marcando 2 horas, 12 minutos y 11 segundos, bajando el anterior récord mundial de maratón por casi 2 minutos. En 1967, un atleta australiano, Derek Clayton, marcaba un tiempo que duraría una completa década, con un tiempo de 1 hora, 3 minutos y 22 segundos. Pero justo como Vikila, Derek marcó este tiempo como parcial en el maratón de Japón. Y de igual manera, rompió el récord mundial de maratón, marcando 2 horas, 9 minutos y 36 segundos, convirtiéndose en el primer hombre en romper la barrera de las 2 horas con 10 minutos. Y como mencionaba, el parcial de medio maratón duraría por 10 años, y tiempo que al igual que Vikila, no era oficial en esas épocas. Durante ese año, desde 1967 hasta 1976, el récord mundial se rompió varias veces, pero nadie pudo acercarse al parcial del australiano Derek, hasta el 6 de febrero de 1977, fecha a la que particularmente me gusta llamarle la casualidad del atletismo, ya que no uno, sino dos atletas romperían esa gran marca que tenía 10 años. Pero la pregunta es, ¿por qué casualidad del atletismo? Si no es ninguna casualidad que estos atletas se hayan preparado bastante para lograrlo, y lo cual es bastante cierto, pero no me refiero a esa casualidad. Como sabemos, ya hemos presenciado competencias en donde más de un atleta logra superar la marca del récord mundial, pero solo se reconoce al más rápido como el récord mundialista. Entonces, ¿de dónde viene la casualidad? Específicamente, en este récord mundial no fue el mismo caso, ya que se rompió la marca mundial el mismo día, el 6 de febrero de 1977, en dos competencias y dos países completamente separados. Uno siendo en Puerto Rico, quien lo rompería en ese país sería el etíope Miruv Shifter, con una hora, dos minutos y cincuenta y siete segundos, y en Japón, Toshiro Matsumoto, con una hora, dos minutos y treinta y siete segundos. Claramente, este último corrió 20 segundos más rápido, pero debido a que las dos marcas se marcaron el mismo día, y en vista de que no se supo con exactitud en esas épocas, cual fue primero la IAF, ahora llamada World Athletics, y la Asociación de Estadísticas de Carreras en Ruta, reconocieron ambos récords como récords mundiales, ya que hay que recordar que en ese punto del tiempo, el internet no era considerado aún como tecnología establecida para uso de los usuarios, y como mencionaba, ocurrió en países totalmente diferentes, el mismo día antes de internet, De ahí su nombre, casualidad del atletismo. Varios atletas continuaron rompiendo el récord mundial, llegando alrededor de los años noventas, Latinoamérica pasaba por sus mejores años en el mundo del atletismo, siendo actualmente conocido como la época dorada del atletismo. Latinoamérica llegó a ganar varias competencias internacionales, y de las más importantes, venciendo atletas africanos, entre ellos keniatas y etíopes, y no solo ganando competencias, sino también rompiendo récords mundiales, como es el caso del mexicano Arturo Barrios, que el 18 de agosto de 1989, rompió el récord mundial de los 10.000 metros planos, con 27 minutos 8 segundos .23, marca que duró 4 años siendo el tiempo más rápido de la historia, a nivel mundial, hasta que en 1993, Richard Chelimo rompería la marca. Otro récord mundial que también se llevó este mexicano, Arturo Barrios, fue el récord mundial de la hora, en 1991, que duró más de 16 años, y solo siendo roto por la leyenda etíope, Hailey Hebre Selassie, en el 2007, y nuevamente en septiembre del 2020, por la leyenda británica, Mo Farah, que es quien ostenta la marca actual de la hora. Volviendo a la media maratón, Latinoamérica también grabó su nombre de los récords mundiales en esta distancia, con Dionisio Cerón de México, rompiendo el récord mundial con 1 hora y 46 segundos, en la media maratón, el 16 de septiembre de 1990, que curiosamente, este día es, el día de la independencia mexicana, país que es originario Dionisio Cerón, mexicano que rompería el récord mundial de la media maratón, el mismo día que se celebra la independencia mexicana, a esto también le llamaría, otra casualidad del atletismo. Siguiendo con las marcas mundiales de esta distancia, el récord mundial de Dionisio Cerón, duró 3 años, y siendo roto por el australiano Steve Mongetti, el 24 de enero de 1993, e impactando al mundo, ya que solo se quedó a 7 segundos de romper la barrera de la hora, marcando 1 hora y 6 segundos, pero tan solo 4 meses después de esa marca, el 3 de abril de 1993, finalmente un atleta logró romper la barrera de la hora, y ese atleta sería el kenyata Moses Tanui, marcando un tiempo de 59 minutos con 47 segundos, y después de casi 30 años, de que no se rompiera la barrera de la hora, este kenyata mostró que sí es posible, y desde entonces, varios nuevos atletas han bajado de esta barrera, han bajado de una hora en la media maratón, moviéndonos al año de 1998, cuando el portugués Antonio Pinto, rompía el récord mundial con 59 minutos con 43 segundos, y fue aquí donde el medio maratón ya se empezaba a conocer, como una de las principales competencias en el atletismo, y ya empezando a ser transmitido en canales de televisión, esta actuación fue sin duda una gran carrera, ya que en toda la parte final lo vimos dando un gran remate final, pero sorprendentemente este récord solo duró 20 días, ya que Poltercat de Kenia marcaba un tiempo de 59 minutos con 17 segundos, el 4 de abril de 1998, y nuevamente el kenyata rompiendo su misma marca el 26 de marzo del año 2000, con 59 minutos y 6 segundos, algo importante que mencionar sobre este récord mundial en esta competencia, es que el reloj físico y el reloj en pantalla tenían 5 segundos de diferencia, lo cual se podría considerar como la mayor discrepancia de la historia que se tiene registro en el atletismo, por más de 5 años este récord parecía imposible de vencer, hasta que Cerzenay Tedese de Eritrea, logró romper la marca del kenyata por solo un segundo, en este punto de la historia en el atletismo, en la distancia de medio maratón, el siguiente objetivo era bajar de los 59 minutos, y fue el 15 de septiembre del 2005, cuando uno de los mejores atletas que ha existido, estaba listo para tomar el reto, y ese atleta sería el emperador Hailey Hebre Selassie, marcando un tiempo de 58 minutos con 58 segundos, convirtiéndose en el primer atleta de la historia en bajar la barrera de los 59 minutos, y sumando otro récord mundial más a los 20 récords mundiales que ya había logrado anteriormente, desde los 2.000 metros hasta los 20 kilómetros, pero el 2 de abril del 2006, el keniano Samuel Wanjiru rompería el récord del emperador, con 58 minutos y 53 segundos, bajándolo por tan solo 2 segundos, pero apenas un mes después, el 17 de marzo del 2007, demostró que aún tenía mucha capacidad, para bajar ese tiempo aún más, esta vez marcando un gran tiempo de 58 minutos con 33 segundos, y ahora bajándolo por 20 segundos, pasaron 3 años, quien lo rompería sería el atleta de Eritrea, el gran Cersei Tedese, quien regresaba una vez más a romper el récord mundial de esta distancia, pero esta vez haciendo una de las mejores carreras en la historia de la media maratón, y mientras más se acercaba a la línea de meta, más claro era que daría una gran marca del récord mundial, y marcando un tiempo de 58 minutos con 23 segundos, y no solo rompiendo el récord mundial, sino que dejó al segundo lugar por poco más de 1 minuto y 24 segundos, detrás de él, y también convirtiéndose en el atleta que por más tiempo ha ostentado este récord mundial, ya que por más de 8 años, nadie siquiera se había acercado a su marca, y ostentó el récord mundial desde el 21 de marzo del 2010, hasta el 28 de octubre del 2018, en donde Abraham Kiptoon lo rompería con 58 minutos y 18 segundos, sin embargo, esta marca quedó excluida de los récords mundiales, ya que fue suspendido por uso de sustancias prohibidas, entonces el récord de Cersei Night TDS duraría un año más, quien rompería esta gran marca de Cersei Night TDS, que duró por una completa década, sería Geoffrey Kimura, en Dinamarca, el 15 de septiembre del 2019, corriendo un gran tiempo de 58 minutos y un segundo, quedándose a tan solo 2 segundos de romper la barrera de los 58 minutos, la pregunta era, ¿quién será el atleta que pudiera romper la barrera de los 58 minutos? Como todos claramente logramos apreciar, esta barrera no fue rota por una persona, sino por 4 diferentes atletas, y quien ostenta actualmente el récord mundial es Kibbe Woodkendi, que marcó en Valencia el pasado 6 de diciembre del 2020, un tiempo de 57 minutos y 32 segundos, y como mencioné, los siguientes 3 atletas también lograron romper la barrera de los 58 minutos, y de igual manera, se convirtieron en los más rápidos de todos los tiempos en esta distancia. Comenzando la carrera, ya pudimos ver que los Pacers, las liebres, iban a un ritmo frenético, marcando el primer kilómetro en 2 minutos con 35 segundos, seguido de los líderes que iban a 2 segundos detrás de ellos, pero los siguientes kilómetros disminuyeron poco a poco, marcando los 3 kilómetros en 8 minutos con 5 segundos, y los primeros 5 kilómetros en 13 minutos con 37 segundos. Y aunque bajaron el ritmo un poco, aún así eran 11 segundos más rápidos que la marca del récord mundial. En esas distancias de la carrera, pasando el kilómetro 10, marcaban 27 minutos con 27 segundos, unos 10 kilómetros sumamente rápidos, para hacer competencia de medio maratón. Y en esos momentos de la carrera, vimos a los 3 favoritos, Kibibot Kendi, Ronis Kipruto y Jacob Kiplimo. Estaban liderando la competencia, en donde Kipruto y Kiplimo lanzaban ataques unos a otros, mientras que Kendi solo se guardaba para atacar en el momento oportuno. Pero los demás atletas aún así seguían detrás de ellos, pero fue pasando el minuto 30 en donde varios atletas se empezaban a quedar, como el atleta Kiptoon. Moviéndonos unos metros más, Kendi se animaba a ir un poco más enfrente, marcando 41 minutos con 10 segundos, en los 15 kilómetros. En donde si hubieran ido solo 5 segundos más rápidos, romperían el récord mundial que ostenta Joshua Sheptegay, en esta distancia con 41 minutos y 5 segundos. En el minuto 51, Kendi subía aún más el ritmo, en donde tan solo Kiplimo iba detrás de él. Y Ronis Kipruto se di el paso poco a poco, conformándose con el tercer lugar, ya que no podía mantener el mismo ritmo que el lugandés, y faltando menos de un kilómetro, el favorito en ganar la competencia, Jacob Kiplimo empezaba a atacar y a liderar. Pero solo por poco, ya que faltando 500 metros de la meta, el gran Keniata Kibi Wood Kendi demostró que aún se estaba reservando. Kibi Wood Kendi iba decidido a tomar revancha, ya que Jacob Kiplimo ya se había convertido en su rival de esta distancia. Todo comenzó el 31 de diciembre del 2019, en donde Kiplimo ya tenía la victoria, pero justo un par de metros de la línea de meta, el Keniata le pasó para quitarle el triunfo que ya tenía prácticamente en las manos, ya que el lugandés Kiplimo no lo vio venir, y ya celebraba la victoria, mientras que el Keniata Kendi aprovechó la oportunidad en los metros finales, rebasando al lugandés en el último segundo, y llevándolo a ganar esta competencia tradicional de San Silvestre en Sao Paulo, Brasil. Pero Jacob Kiplimo no se rindió, se preparó mejor, y el 17 de octubre se aseguró que esto no volviera a ocurrir. Y varios metros de la línea de meta, el lugandés sacó una gran ventaja sobre Kendi, y así siendo campeón mundial de medio maratón. Kendi, al ver esto, lo inspiró a prepararse más, pensando que, a pesar de que el segundo lugar fue bueno, él iba por ese campeonato. Y claramente vimos la gran preparación y disciplina que tuvo el Keniata Kibi Watt Kendi en sus últimas semanas, logrando esta gran hazaña del récord mundial y venciendo nuevamente a su rival Jacob Kiplimo. Y llevándose esta competencia en Valencia, España, rompiendo el récord mundial de medio maratón, Kibi Watt Kendi, de tan solo 24 años de edad, grabando su nombre en la historia del atletismo, bajando la marca de Joffrey Kimuro. Ahora, para terminar este documental, reviviremos uno de los mejores duelos que hemos visto en la historia de medio maratón, en donde tres leyendas se enfrentaban para ganar esta carrera en Inglaterra. El 15 de septiembre del 2013, entre Keneniza Bekele, que es el incuestionable favorito corredor de largas distancias de la última década, Mo Farah, que era el favorito en esos momentos en los 5 mil y 10 mil metros, ganando y llevándose oro en estas distancias en los Juegos Olímpicos del 2012 en Londres y en el 2016 en Río de Janeiro. Y el emperador Hailey Hebre Selassie, que a pesar de su edad, aún podía correr grandes tiempos. Juntando estas tres leyendas del atletismo, ganaron en total 10 medallas olímpicas y 26 campeonatos mundiales. Eso es incluso más que lo que han ganado la mayoría de los países en un periodo de 10 años. Y aunque ya habían grandes expectativas antes de empezar, estos tres grandes fueron aún más allá de esas expectativas en esta carrera. Al empezar la competencia, el emperador Hailey Hebre Selassie no lo pensó dos veces y justo iniciando aceleró el paso yéndose al frente, pero en los siguientes kilómetros parecían guardarse un poco más. Y en los primeros 5 kilómetros, los tres marcaron un tiempo de 14 minutos con 24 segundos. Y siguiendo este mismo ritmo, marcaron el kilómetro 10 en 28 minutos con 10 segundos. Y a pesar de ser rápido, considerando que es un medio maratón, claramente se estaban guardando para el final. Cuando el reloj marcaba el minuto 30, algo extraño pasó, que consternó a los espectadores. Mo, Farah y Hebre Selassie aumentaban el ritmo, repentinamente. Mientras que Bekele se quedaba cada vez más y el espacio entre estos tres comenzó a hacerse más considerable. Hasta el narrador comentaba que parecía tener problemas para ir al frente. Pero Bekele es un grande y no se daría por vencido. Le tomó 10 minutos volverse a recuperar al grupo líder. Y a partir de ahí, los tres aceleraron aún más el ritmo, marcando los siguientes 5 kilómetros en 13 minutos con 46 segundos. Tenemos en cuenta nuevamente que esto es un medio maratón. Sin duda alguna, un parcial rápido, pero aún había más por venir. Al final de la carrera, había una pequeña cuesta que los hizo impulsarse más. Y esto lo aprovechó Bekele más que los otros competidores. Ya que, sabiendo que está en las etapas finales de la carrera, empezó a aumentar más el ritmo. Y dejando poco a poco más atrás a Mo Farah y Gebre Selassie. Y faltando poco menos de un kilómetro, Bekele empezaba a acercarse cada vez más a la línea de meta, dando el remate final. Miramos como el británico Mo Farah estaba teniendo bastantes complicaciones para mantener el mismo ritmo que el etíope, mientras que Bekele se miraba relajado. Y en este punto, todos pensaríamos que la carrera ya estaba escrita. Pero repentinamente, Mo Farah demostró que aún no lo había dado todo. Y a pesar de que tenía enfrente a uno de los mejores atletas de todos los tiempos, y quien tiene uno de los remates finales más rápidos de la historia, el británico Mo Farah pareció no estar intimidado. Y haciendo que la brecha entre él y que Neniza Bekele se hiciera cada vez más corta, acercándose al etíope cada vez más. Y por las expresiones del británico, nos pudimos dar cuenta que lo estaba dejando todo para poder llevarse la competencia, llegando hasta el punto de que estaba detrás de Bekele, a punto de pasarlo. Y en ese momento, Mo Farah ponía aún más en aprietos al etíope, pero que Neniza Bekele al ver esto, tampoco se dio por vencido. Y antes de que británico le pasara, también aumentó más el ritmo. Y a pesar de que Mo Farah había corrido estos últimos 400 metros en 58 minutos, no fue suficiente para ganarle a Keneniza Bekele, quien como siempre llegó sonriendo, con una hora y ocho segundos, se llevó esta competencia en Inglaterra. Y segundos más atrás de estos dos grandes atletas, venía la leyenda Hele Gebre Selassie, quien correría la mejor marca de todos los tiempos para un corredor de 40 años, con una hora y 41 segundos. Pero Mo Farah, después de este gran duelo con la leyenda Keneniza Bekele, ganó todas y cada una de las versiones siguientes, estando invicto en esta competencia ya por seis años consecutivos. Después de haber quedado en segundo lugar el 2013, creo que el británico sí se quitó la espinita. Sin duda alguna, este medio maratón ha quedado grabado en la historia del mundo del atletismo y digno de recordar, entre otras grandes competencias. ¿Cuál consideras que ha sido la mejor carrera de todos los tiempos? Deja el nombre de la competencia en los comentarios. Suscríbete para más contenido así. No olvides dejar tu me gusta y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!